Ese sitio que todos soñamos donde sales de currar el lunes con tus amigos y olvidaste de todo lo que implica pertenecer a esta sociedad. Entonces es como una llamada a ese momento que tanto esperas para estar con tus seres queridos, con tus amigos, porque al fin y al cabo en esta vida, lo único que nos vamos a llevar es esto, la compañía que tenemos. Entonces eso va dedicado a esos sueños incumplidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.